¡Suscríbete al canal! ¿Por qué nadie quiere contratarme? Si no cuenta que eres tonto, horrible y apestas actuando, no se me ocurre por qué. ¿Alguna quien habla de apestar? Además, tampoco tú consigues trabajo. El mundo no me merece. A ver, genio, responde tú porque no conseguimos ningún papel. Pues no lo sé, no somos feos. Bueno, ustedes sí. ¿No somos malos? Bueno, ustedes sí otra vez. No somos bajos. Bueno, Lenny sí. ¿Bajo? ¿Quién es bajo aquí? Sí, los saltos. Bueno, ¿cuál es el problema? Además de sus caras. Necesito trabajar porque tengo necesidades básicas. Como fama, fortuna, flashes. A ver tú, Lenny, que fuiste una gran estrella. ¿Cómo lo has hecho? Por favor, denme el trabajo. Haré lo que sea. ¡Lo que sea! Ah, eran otras épocas. Los directores sabían reconocer el talento. ¿Quieres el teléfono de ese director? Sí, sí, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Bueno, toma nota. 0800. Ni los sueños. ¿Ya está? ¿Qué le picó? Está tomando fotos comprometedoras de todos para extorsionarnos cuando seamos famosos. No es más tonto porque no practica. Como si alguno de ustedes pudiera llegar a ser famoso alguna vez. ¡Oye! ¿Quién habla? Richie. ¿Richie? ¿El tonto horrible que apesta actuando? Quiero trabajo. Lo que sea. Cualquier cosa. Creo que tengo el papel justo para ti. A ver, a ver, a ver. Déjame revisar. Tenemos el tronazo y esto. ¡Aquí está! ¡Un casting para la película! ¡Robots gigantes! ¿Robots gigantes? ¿Dijiste cualquier cosa? ¿Qué está haciendo? Me pareció escuchar de un casting para una película de robots gigantes. Fíjense ahora. Pero seré famoso con este robot. Quítate. Yo sé qué hacer. Necesito cortaplomas. ¿Cortaflomas? MP3. MP3. Hilo de nylon. ¿De nylon? Añade pescar. ¡Listo! Me voy de pescar. Y si sabes contar... ¡No cuentas con niño! ¿Y? ¿Agarra algún canal? No. ¿Se ve bien? No. ¿Se ve? No. ¿Y a deciros que ya apagamos y nos reconectaron el cable? No. ¿Richy armó ese robot? ¿Richy armó ese robot? ¡No se vea! ¡Ey! ¡Yo un perdedor! ¡Soy un fracasado! ¡Ey! ¡A la cola! No eres el único. Nos guste o no, tendremos que trabajar juntos. Mañana, en ese casting habrá otro robot. Presten atención. Este es el plan. ¡Gato! Dije que prestaras atención. Es que no puedo pensar con el estómago vacío. A ver, muéstranos tus habilidades, muchachote. ¡Les mostraré mi uno, dos! ¡Uno, dos! ¿Uno, dos? ¡Por favor, uno, dos! ¿Qué pasa? ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Me encuentro! ¡Ay, pero! ¿Qué se supone que es eso? Bueno, no importa. Yo sé dónde quedarás perfecto, Gordo. ¡Sí, sí, sí! ¡Yo soy el mejor! ¡Seré famoso! Muy bien, empecemos. Ahora, propulsiona Chorro. Todos a la derecha. ¡Ay, no, 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 no! ¡No, prende el escudo, protector! ¡Corte! ¡Corte! ¡Cómo pude contratar a este torpe! ¡Llévenselo! Agua, por favor. ¡Ponky! ¿Se ve? No. ¿Ahora? No. Richie debería estar por llegar. ¿Y ahora? No. Mejor me preparo. Aparentemente alguien le hizo algo a mi robot. Y pasé de dar el gran golpe en mi carrera a que me golpeen. ¡Fuimos todos! Así que devuélvemela. ¡Dámela! ¡Suéltala! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿La quieres? ¿La quieres? Bueno, pues no la tendrás nunca. Definitivamente eres el más tonto. ¡Ahora! ¡No! ¡Suéltala! ¡Ahora!